Fue por la tarde que fuimos a dar un paseo Abrazaditos felices bailando el meneo Había parado en la sombra un tipo muy feo Hacerme amigos con él no tenía deseo Tú insistías pensabas que era exótico Que flojo la mano tenía que tío patético Con sus ojitos extraños la embrujó De Caramelón mi chica no se enamoró Muere Melón que tú fuiste y mataste mi corazón Tú me robaste la vida Ahora te toca morir Muere Melón Muere Melón Muere Melón Muere Melón Muere Melón Esa chica no es tuya Reza conmigo mi niña Odio la fruta Eres un hijo fruta ¡Hijo fruta! ¡Hijo fruta! ¡Hijo fruta! ¡Hijo fruta! Soy el señor melón Usted es un rarito, ¿eh? Fiquen con otro Muy bien, muy bien Corta Acción ¡No, no, no! ¡Acción! ¡No, no, no! No, 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 no. Da la vuelta Fortino y di adiós.